Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre el bien común según la doctrina social de la iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos vivir mejor en comunidad? Vamos a descubrirlo. La doctrina social de la iglesia nos enseña que el bien común es todo aquello que permite a las personas vivir en condiciones adecuadas para su desarrollo. Esto incluye derechos humanos, acceso a la educación, salud y oportunidades laborales. Ejemplo, imagina una escuela donde todos los estudiantes tienen acceso a buenos libros, profesores capacitados y un ambiente seguro. Esto es un ejemplo de bien común, porque ayuda a todos a desarrollarse mejor. En resumen, el bien común, según la doctrina social de la iglesia, busca que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente. ¿Cómo podemos contribuir? Podemos ser respetuosos, ayudar a los demás y participar activamente en nuestra comunidad. Deja tus comentarios sobre cómo crees que podemos mejorar el bien común en nuestra sociedad. Recuerda, recuerda, el bien común según la doctrina social de la iglesia. Hasta el próximo video. Chao, chao.